Otro tema, escuche bien la cifra, son 90 mil pasajeros menos por día los que está reportando el corredor morado y esto por supuesto afecta tanto a usuarios como al propio corredor que si sigue la situación así lo que anuncia es que en definitiva tendría que parar. Jessica Lara tiene información y los detalles respecto de esta situación. Jessica, buenos días, vamos contigo, adelante. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Buenos días, así es. La situación es realmente crítica aquí en el centro de la capital, precisamente donde estoy ubicada es la avenida Abancay, una vía importante, una arteria fundamental para el paso de vehículos, sobre todo como el corredor morado, que debido a estas manifestaciones, el cierre constante de esta vía de parte de la policía, el enrejado, también la toma de los manifestantes de esta zona ha provocado que los pasajeros tengan temor, compañeras, de subir a este tipo de unidades. Porque ayer, nada más, Claudia, Pamela, recordemos, junto a los televidentes también, un bus de transporte público terminó totalmente lleno de gas lacrimógeno debido a estos enfrentamientos. Una situación que hoy, presten atención también los usuarios, los estaría perjudicando. Son 90 mil los pasajeros que se están perdiendo por día en el corredor morado. Pérdidas cuantiosas, compañeras, que en los próximos días de no resolverse esta situación, va a generar que ningún bus del corredor morado circule, salga nuevamente a las calles. Y estamos precisamente con Gerardo Hermosa, quien es presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, para que él mismo nos pueda dar luces de cuál es la situación real que están a través. Buenos días. El corredor antes transportaba 130 mil usuarios diarios y hoy día transporta 40 mil usuarios diarios desde que se han empezado a tomar las calles en Lima. Cierran la avenida bancada y terminan afectando los viajes de los usuarios. Los usuarios se demoran más y, como mencionas, la gente ya tiene miedo de venir al centro de Lima por si vandalizan los buses, como han vandalizado algunos buses del corredor. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora hemos pedido reunión con la ministra de Transporte de manera reiterativa porque la ATU no va a resolver este problema y no nos hacen caso. Entonces, lo único que nos queda por hacer es mandar un documento de que vamos a dejar de operar, se mantiene esta situación porque ya es insostenible para nosotros. Ahora, ¿desde cuándo están presentando este problema? Porque no es reciente, no se ha iniciado con esta toma de Lima el pasado juez. No, esto viene ya desde el 7 de diciembre, que vienen habiendo manifestaciones, cerrando la avenida Bancai y siempre es el mismo problema con los manifestantes que vienen al Congreso. Siempre cierran la avenida Bancai y al final nuestros 200 buses y 700 personas en planilla se ven afectadas. Además, también Claudia Pamela y también los televidentes lo están viendo precisamente a esta hora, 7 y 3 de la mañana, una hora en la que ya la mayoría de ciudadanos se empieza a salir justamente con dirección hacia sus centros de trabajo. No hay nadie. Miren ustedes cómo luce a esta hora la calle, la avenida Bancai, frente justamente al Ministerio Público. Totalmente vacío, compañeras, y es que es grande el temor de los ciudadanos salir y encontrarse en cualquier esquina con estos manifestantes, sobre todo este grupo de violentistas, compañeras, porque ellos son los que están generando este temor. Pero hay un punto importante aquí, Claudia Pamela, que yo quiero resaltar. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Cuáles son las medidas que están ejecutando para evitar que este sistema importante de transporte, digno por cierto, pueda terminar finalmente cerrando sus puertas, dejando de operar? Lo que nos mencionaba aquí el señor Gerardo Hermosa es que simplemente no hay respuesta de parte, al menos, del Ministerio de Transportes. ¿Han logrado conversar al menos con ATU? Hemos conversado con ATU, pero ATU no va a resolver nada. La Ministra de Transporte tiene que ya decirnos si esto continúa o no continúa, porque no solamente es el cierre de la vía, es que estamos completamente invadidos de informalidad y eso también termina afectando a nosotros. O sea, nosotros dejamos de sacar buses, que es un transporte formal, con personal en planilla, seguros, buses propios, para darle paso a los informales que están al costado de nosotros, que hacen lo que les da la gana. No tienen SOA, no tienen brevete y terminan arriesgando la vía de los usuarios. Entonces, si quieren que se regrese a eso, nosotros no tenemos ningún problema. Que nos digan ya esto no continúa y cerramos, ¿no? Además, también hay que resaltar la importancia del corredor morado, Claudia Pamela, que viene justamente desde el distrito de San Juan del Urigancho, que es el más poblado, es decir, traslada a muchísimas personas hacia el centro de la capital, sobre todo con dirección hacia la avenida Brasil o San Isidro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que finalmente termina suspendiéndose este servicio? Miren ustedes si podemos enfocar, por favor, este es uno de los paraderos de la ruta 404, 405, y a esta hora, miren ustedes, no hay ninguna persona esperando aquí. Si bien es cierto, sí, los buses están viniendo prácticamente llenos, pero ¿qué sucede a partir del mediodía, 5 de la tarde, 6 de la tarde, en la que empiezan estos enfrentamientos? Pues simplemente no hay ninguna persona. Así es, Claudia Pamela, una situación realmente preocupante. Vamos a repetir la cifra, Jessica. Porque nosotros hemos... Vamos a repetir la cifra, Jessica, para poder cerrar este servicio. 130 mil pasajeros. Si transportábamos 130 mil pasajeros y hoy en día transportamos 40 mil. Solo 40. No, esas pérdidas son cerca de 600 mil soles semanales y ya es insostenible. No podemos mantener una planilla tan grande y unos costos operacionales tan altos, así como estamos, ¿no? Ya venimos arrastrando esto de tiempo. ¿Esto implicaría el despido también de algunos? Por supuesto, no hay otra manera. O sea, toda la inversión que se ha hecho va a quedar en nada. Bien. Entonces, compañeras, ya está visibilizado el problema. Lo que queda pendiente es, por supuesto, que la ministra de Transportes les pueda dar la reunión que el señor Hermosa está pidiendo, según él, hace varios días. Vamos a estar bastante atentos. Lamentablemente, todos impactados con la situación, ¿no? El desvío de rutas está haciendo que la operatividad del corredor tenga pérdidas. Bien, tenemos un último.